Muy buenas noches señoras y señores y bienvenidos a su resumen final de noticias a través de VTV Canal 32, Guillermo Tejeda y un servidor Miguel Ángel Lúñez les acompañaremos durante la próxima hora analizando la situación nacional e internacional señor Tejeda, ¿cómo se siente? Bien, muchas informaciones, un fuerte debate que ha generado la tragedia del paso a desnivel de la 27 de febrero con la Máximo Gómez, ha salido a relucir el diseñador de esa importante obra que no es un hablador a través de las redes y ha salido a relucir muchas cosas. Lo que yo quiero destacar es, señores, el gobierno, el gobierno, insisto, debe estar más cerca de la gente. En apenas tres meses, en este gobierno han muerto unas 70 personas en dos acontecimientos trágicos, dos eventos, la explosión de agosto, de mediados de agosto en la ciudad de San Cristóbal. Casi 40 muertos, desaparecidos, heridos, daños cuantiosos y el presidente fue dos veces y una comisión, se decidió una comisión y ya. Todo el mundo para su casa, ahí no se sabe qué ocurrió, qué pasó, no se sabe quiénes fueron los responsables, no ha habido un régimen de consecuencias. Ahora, con el fenómeno homoférico del fin de semana, unos 30 muertos. O sea, estamos hablando de 70 dominicanos que ya han muerto y que el gobierno hace una laraca al principio y luego eso cae en el olvido. Ya se decidió una comisión, como se decidió una comisión para el asunto de San Cristóbal y ya el caso expiró. Pero son muchos los escándalos que han ocurrido. O sea, no solamente tragedias que han dejado un saldo de muchos muertos, casi 70 muertos, como dije al principio, sino que el gobierno se ha visto marcado por una serie de escándalos. Señores, un funcionario metido en la operación Falcón que tuvieron que destituirlo, un diputado que está extraditado por narcotráfico también en Estados Unidos, un ministro de la presidencia que tuvo que renunciar al verse salpicado por otro escándalo de corrupción por el cual está, cumple prisión domiciliaria, el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Rodríguez, o sea, son muchos, muchos escándalos y muchas tragedias, pero que lamentablemente no se ve la preocupación del gobierno. Se dice, caramba, ¿tú sabes lo que son en menos de tres meses 70 dominicanos muertos en un aguacero que se dijo lo que venía pero que no se tomaron las previsiones? Y en una explosión en San Cristóbal por la cual no hay ningún responsable y solo le ha dolido las víctimas a sus seres queridos en esa ciudad. Y a ustedes, amigos televidentes, le damos las gracias como todas las noches por preferir este su resumen final de noticias, el programa donde usted se entera de lo que otros tendrán que comentar. Pero mañana. Dígame de inmediato, señor Tejeta, que es noticiado. El gobierno con candela por arriba y agua por abajo al cuestionarse su capacidad para gerenciar momentos de crisis que han desencadenado en tragedias. El diseñador del paso a desnivel de la 27 con Máximo Gómez atribuye el desplome de uno de los laterales a la falta de drenaje. Mientras que cuestionan la independencia de la comisión designada para supervisar las infraestructuras viales en la República Dominicana. ¡Bulto! Se agudiza el caos en el tránsito en la capital con tapones por doquier por los desvíos, mientras que el lío de los semáforos inteligentes sigue frisado en la Procuraduría Anticorrupción. ¡Ay, sí! El presidente Luis Abinader ya no cumplirá su promesa electoral de resolver el problema de drenaje pluvial en la capital. Dice ahora que se necesita tiempo y más recursos económicos. Pero vayamos a un préstamo. Sigue la prisa por los negocios. Ya el Ministerio de Vivienda licita la compra por casi 500 millones de pesos en materiales para reparar daños provocados por el ciclón tropical. Jean Alain Rodríguez insiste en que es abusivo a la prisión preventiva en medio de una investigación, pero no lo puso en práctica cuando ocupó la Procuraduría General de la República. Este miércoles se referirá nuevamente a su caso. Tres menores mueren y un adulto en una carrera de motocicletas en horas de la madrugada en una carretera de Barahona. Tony Blair, el ex primer ministro británico buscado para mediar el conflicto que ha deteriorado las relaciones entre Haití y la República Dominicana, lo informa el primer ministro de Haití, Ariel Henry. Y obras públicas. Trata de llevar a la normalidad a mano guayabo y sectores periféricos donde las inundaciones dejaron unas cinco muertes con calles y puentes colapsados. Y el gobierno sumergido en un debate peregrino sobre quién es el culpable de todo lo que pasó. Señor, el presidente debió terminar la frase, de los tres años a mí me tocan, de los veintipicos, de 1999, no, no. Olvídese del 1999 y vayámonos a la actualidad. Vayámonos al hecho doloroso de 30 dominicanos que perdieron la vida en eso. Y nueve ahí aplastados. Y nueve aplastados. Y un juez puertorriqueño. Exactamente. Oiga lo que les voy a decir, Miguel Ángel. El otro día nosotros llamábamos la atención de un simple accidente en el malecón frente a la oficina de migración y pasaporte. Un camión de volteo se viró a las cinco y treinta de la mañana y todavía a las diez de la mañana todavía no se había quitado de la vía pública los organismos de socorro y de emergencia aquí del país. No, el tránsito interrumpido por más de cuatro horas en el malecón. Entonces, el sábado, al sábado se cayeron esos laterales del elevado de la 27 con Máximo Gómez. Y los organismos de socorro, cuatro horas y media para levantar esos cadáveres, señores. Eso no tiene madre. No tiene madre. Y nosotros los dominicanos también que hemos perdido la sensibilidad. Mucha gente, en vez de auxiliar a esas víctimas, se quedaron grabando con sus videos para subirlo a las redes. Señores, esto es una sociedad que tiene que revisarse. Pero de arriba hasta abajo. Sí, sí, de arriba hasta abajo. Comenzando por las autoridades. Claro, que deben servir de ejemplo. Que tienen que servir de ejemplo y tienen que dar ejemplos precisamente de mesura y de sentido común. Lo que pasa es que en medio de la lluvia, fin de semana, hay muchos funcionarios que yo me encuentro con ellos por puta cara en estos lugares. En medio de situaciones que ameritan su presencia en hechos, es como ese ha ocurrido el pasado sábado. Además de un evento que estaba anunciado tres días antes. Exactamente. Y todo el mundo sabía lo que iba a suceder para que se tomaran las medidas precautorias. Pero nadie hizo nada. Ningún popi murió ahí. Si muere un popi. Si no, murieron popis. Sí, sí, pero no un popi con filiación política. Cuando le hablan ustedes de un juez de Puerto Rico. Pero cuando se dieron cuenta después, a ratos se dieron cuenta. ¿Te digo cuando se dieron cuenta? Desde Puerto Rico. Que dijeron, pues murió. Entonces ellos notificaron. Tuyeron para ver tal caso. Exactamente. Así se dice a este su resumen final de noticias. Ya volvemos, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!